Hoy en farmacios.com te presentamos Nutrof Omega, un complemento alimenticio que aporta las necesidades diarias de ácidos grasos esenciales para favorecer el correcto funcionamiento ocular. Se trata de un suplemento alimenticio que mejora la función de la retina y potencia el desarrollo visual, compuesto por ácidos grasos omega-3, vitaminas, oligoelementos y cartoneoides. Se encarga de mejorar la función ocular y la salud de los ojos, protegiéndolos también de los efectos ocasionados por la luz visible. Los componentes de Nutrof Omega nos aportan las siguientes propiedades. El DHA es un ácido graso omega-3 que constituye una parte importante de la estructura de la retina y, por lo tanto, juega un papel fundamental en el desarrollo visual y en el correcto funcionamiento ocular. La luteína, que junto con la ceaxantina, se acumulan activamente en la mácula sana para alcanzar la mayor concentración de cartoneoides del organismo humano. Protege el ojo de los efectos ocasionados por la luz visible. El Zinc, que contribuye al mantenimiento de la visión normal. Y vitaminas como vitamina C y E, que asegura la protección antioxidante de las células del organismo. Y la vitamina B6, que ayuda a fortalecer el sistema inmunitario. El ácido fólico o vitamina B9, que además contribuyen al normal metabolismo de la homocisteína. Para hacer uso de este complemento se recomienda tomar una cápsula al día acompañada de un vaso de agua, durante las comidas. Este complemento alimenticio está indicado para favorecer el funcionamiento de la retina, el desarrollo visual y el correcto funcionamiento ocular. Este producto es apto para celíacos, alérgicos, intolerantes al huevo o intolerantes a la leche. Contiene una fuente de soja y se debe tener precaución en caso de alergia al pescado. No olvides que los complementos alimenticios no sustituyen a una dieta variada y equilibrada, así como no superar la dosis diaria recomendada. Por último, mantener el lugar seco y fresco, lejos del alcance de los niños. Y recuerda, si quieres comprar Nutrofomega, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. ¡Gracias!